Buenas tardes, estimado señor Napoleón Ricardo Esteves Lavandier. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden cinco minutos para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esta parte, los miembros del Consejo podrían hacerle preguntas por un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias, Presidente. Saludamos, buenas tardes al Honorable Presidente de la República Dominicana, Doctor Licenciado Luis Abinader, así como a los demás consejeros que componen este Consejo Nacional de la Magistratura. Como ya ha mencionado el Presidente, mi nombre es Napoleón Ricardo Esteves Lavandier. Voy a hacer una breve presentación, trataré de hacer una breve presentación, ya que todos tienen nuestra hoja de vida en sus expedientes. En nuestra capacitación podemos mencionar, destacar que tenemos especialidad en Derecho Civil, realizada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos especialidad de Derecho Procesal Civil en la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra, así como tenemos un Magíster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales en la misma Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra. Nos graduamos de abogados en el año 1999 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es decir que tenemos 24 años de ejercicio. Hemos ejercido la carrera de Derecho durante 24 años, fuimos abogados ayudantes en la Suprema Corte de Justicia desde el año 2022 al 2006 y luego pasamos al ejercicio pleno en nuestra oficina privada. Luego hemos pasado a formar parte de la Suprema Corte de Justicia desde el 5 de abril del 2019, posición que actualmente ocupamos. En nuestra actividad académica podemos decir que somos docentes de las diversas universidades, sobre todo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, así como de otras instituciones que se dedican a la enseñanza del derecho. En cuanto a nuestra labor doctrinal, hemos producido algunas obras de derecho, como son la casación civil dominicana, el recurso de apelación civil dominicano, las competencias supremas, que consisten en el recurso de revisión penal y la jurisdicción penal privilegiada. También hemos escrito la ley 834 de 1978, comentada y anotada por nosotros, la cual tiene cuatro ediciones. Y también escribimos un libro que se llama Derechos de las Seguridades y Garantías del Crédito, que fue publicado en el 2016 y consiste en un libro de texto fundamental para la materia de garantías, precisamente en la universidad. Muchos me preguntan, ¿por qué ir al Tribunal Constitucional si ya está en la Suprema Corte de Justicia? Esa pregunta ha sido recurrente en estos días de allegados y amigos. La verdad que una pregunta que en otras latitudes no sería normal, porque es lo normal, lo recurrente en los demás países que tienen el sistema bifrontal que nosotros tenemos, donde tenemos una Suprema Corte de Justicia y tenemos un Tribunal Constitucional, que los jueces del Tribunal Supremo, por ejemplo el de España, del Tribunal Supremo, pasan recurrentemente a formar parte del Tribunal Constitucional. De hecho, hoy día, en este año, fue designado presidente del Tribunal Constitucional de España, un juez que pertenecía a la Suprema Corte de Justicia. O sea, es un tránsito natural. Nosotros hemos hecho una maestría y hemos hecho estudios de derecho constitucional y simplemente hemos querido intentar pasar al Tribunal Constitucional para poder desarrollar un poco más ese tema, ese aspecto del derecho tan fundamental como el derecho constitucional, que en la Suprema Corte de Justicia se aplica, lógicamente, porque, como dice la ley, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional ejercen la justicia constitucional. Entonces, esa ha sido la motivación por la que hoy nos presentamos aquí. Estamos a su disposición. Gracias, Presidente. Sí, muchas gracias, doctor magistrado. Vamos a dar la palabra al consejero senador Bautas Rojas. Gracias, Presidente. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Bueno, usted en su presentación ha tocado una partecita que me inquietaba. Bueno, antes de la Constitución del 2010, este trabajo, esta aspiración no la tuvieron. Eso se encontraba en el lugar donde usted justamente se encuentra ahora. Entonces, yo no puedo desaprovechar en este escenario su condición de magistrado de la Suprema Corte de Justicia, su condición de docente, dilatado, de acuerdo a la información que tenemos de usted, para que nos hable, nos hable si pueden haber diferencias, pueden haber semejanzas, similitudes entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. ¿Qué usted opina de ese traslado de un lugar a otro? Usted ha dado algunas razones, pero que nos detalle más en su condición de docente y parte ya de la Judicatura Nacional. Bien. Ciertamente, usted hablaba de semejanzas y diferencias de los dos órganos, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Ciertamente, los dos órganos pertenecen a lo que se conoce como el Poder Jurisdiccional del Estado. Los dos comparten el Poder Jurisdiccional. La Suprema Corte de Justicia, antes del 2010, como usted bien ponía, tenía el monopolio de esa función o esa rama del Estado, que es la función jurisdiccional. Hoy día ya la comparte, a partir de la Constitución del 2010, con el Tribunal Constitucional y con el Tribunal Superior Electoral. Esos tres órganos conforman lo que se ha denominado las Altas Cortes. Esa trilogía de cortes son las Altas Cortes de la Nación. Y forman también, y ha sido la crítica en la doctrina, de lo que se llama el poder contramayoritario. ¿Por qué forman el poder contramayoritario? Porque estos tres órganos ejercen la función jurisdiccional, pero ninguno de los tres órganos es seleccionado, sus miembros son seleccionados por el voto popular. Sino que el poder político sí es elegido por el voto popular. Entonces, por eso se le denomina el poder, que ejercen el poder contramayoritario. Y ahí se deducen, de ese poder contramayoritario, se deducen muchas cosas, muchas semejanzas y diferencias. Aterrizando con lo de la Suprema y el Tribunal Constitucional, dejando fuera el Tribunal Superior Electoral, lo primero es que, diferencia, la Suprema Corte de Justicia ejerce lo que es la legalidad. Es decir, es la última intérprete de la legalidad, de la ley, de la interpretación de la ley. El Tribunal Constitucional, por su parte, es el último intérprete de la Constitución. Si nos vamos a diferencias estructurales, la Suprema Corte de Justicia está compuesta por 17 jueces y está dividida en salas. En cambio, el Tribunal Constitucional es un órgano unitario compuesto por un pleno de 13 jueces. Si nos vamos a las competencias, ya sí comparten tanto Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional, lo que es la justicia constitucional, pero, como ya dije, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en el caso de la interpretación de la Constitución. Y ya el tema de sus decisiones, de qué efectos tienen sus decisiones, la Suprema Corte de Justicia, como falla y resuelve conflictos concretos entre problemas interpartes, de partes privadas o parte penal, o sea, conoce la justicia ordinaria. En cambio, el Tribunal Constitucional, sus decisiones resuelven generalmente cuestiones de índole política importante que tienen un efecto más general que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. No sé si satisfe por completo la pregunta. Gracias. Le damos la palabra al consejero, presidente del Senado, senador Ricardo de los Santos. Muchas gracias, honorable presidente. Señor Napoleón, siguiendo el orden de su ponencia, en todos los países donde se ha creado un órgano de control concentrado de constitucionalidad fuera del poder judicial, se han generado frisiones, por lo que muchos han denominado choque de trenes. ¿Qué opina usted sobre este tema y cómo entiende que debe ser manejado? Ciertamente ese era uno de los temores cuando se estableció el Tribunal Constitucional en el 2010 de si se elegía o se optaba por una sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia como hay en algunos países o se elegía el tema de la creación de un tribunal constitucional que fue la posición que al finalmente prosperó. Y se establecía en ese entonces, se atraían a colación esos temas de choques, de trenes, dados entre supremas cortes de justicia y tribunales constitucionales en esos sistemas, en esos países que al igual que nosotros tienen esa composición bifrontal de dos órganos jurisdiccionales separados. Uno de los casos más famosos es España, precisamente, donde en España había siempre un choque de trenes entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que todavía hoy creo que se mantiene un poco. Llegaron hasta el punto que el Tribunal Supremo impuso una multa a los jueces del Tribunal Constitucional en uno de esos pleitos y los jueces del Tribunal Constitucional pagaron su multa incluso. O sea, ciertamente, ese problema se ha dado. Gracias a Dios, nosotros elegimos el Tribunal Constitucional y ese problema, hasta el momento, no se ha dado. O sea, lógicamente, ha habido, sí, algunas fricciones o confrontaciones jurídicas, no personales, entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia en uno u otro caso que ni siquiera ha trascendido. Nosotros lo conocemos porque estamos en uno de los órganos encontrados. Pero el choque de tren es lo que creo que es imposible que se dé o se puede evitar, mejor dicho, siempre y cuando cada órgano respete las competencias del otro. A mi juicio, tanto en la Constitución como en la ley adjetiva están muy claras las competencias de uno u otro órgano. Y siempre y cuando el Tribunal Constitucional no se inmiscuya en temas de legalidad que le corresponde exclusivamente al Poder Judicial, no habrá problemas. Pero asimismo, siempre y cuando el Tribunal Constitucional ejecute las decisiones del Tribunal Constitucional cuyas decisiones son vinculantes para la Suprema Corte de Justicia. Claro, hay casos en los que el derecho es interpretación, ya ese positivismo a ultranza que teníamos ya no existe. O sea, ciertamente hay casos en los que el aplicador del precedente que generalmente lo van a hacer los jueces del Poder Judicial no solo de la Suprema Corte de Justicia, el que va a aplicar el precedente que dicta el Tribunal Constitucional tiene que hacer una labor, no es que lo aplique automático sino que tiene que hacer una labor de interpretación de si ese precedente encuadra, enmarca dentro del caso de la especie que se esté evaluando. Entonces, siempre y cuando ambos órganos respeten las competencias del otro no creo que se produzca ese choque de trenes. Postulo que debe de haber siempre una, y creo que lo ha habido entre nosotros en el país, una comunicación, un diálogo constante y permanente entre ambas cortes. Pero el Tribunal Constitucional no debe tener solamente ese diálogo con el Poder Judicial sino también con los demás poderes del Estado a los cuales controla en tanto órgano extrapoder que es el Tribunal Constitucional. El manejo del tema es simplemente respetar las competencias y un diálogo constante jurídico y que el debate de las ideas y del derecho sea lo que prime en esas discusiones. ¿En cuánto? Sí, le damos la palabra ahora al Consejero Presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Según su criterio, ¿a qué usted cree que obedece por un lado la irrecusabilidad de los jueces del Tribunal Constitucional y por otro lado la exigencia de una mayoría calificada para adoptar decisiones por parte de ese Tribunal? ¿Usted cree que eso es correcto, que eso ayuda? ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Bueno, el tema de la irrecusabilidad como usted menciona que lo establece la ley orgánica de la 137.11 de los procedimientos constitucionales tiene una finalidad muy sencilla y es que lo que trata de preservar el legislador es el quórum de decisión para poder decidir del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de un órgano compuesto por 13 jueces que como expliqué en una de las partes anteriores es un órgano unitario, unitario, es decir, son 13 jueces exclusivamente, es decir, no tienen esos jueces ni juez suplente pero tampoco tienen jueces inferiores como en el Poder Judicial que puedan venir a suplir una falta de esos jueces. Es decir, si hacemos, si aceptamos, si admitimos que las partes pueden recusar los jueces podríamos obtener dar una licencia para que se inhabilite el quórum calificado que lo establece la Constitución de 9 y entonces el órgano quede obstaculizado para dictar equidecisión. Es decir, automáticamente se recusen más de 5 jueces ya ese órgano no puede decidir y peor aún quién decidiría esa recusación porque no hay un órgano superior para decidir esa recusación y el pleno ya quedó desarticulado con la recusación. Entonces, creemos que eso de la recusación es más para poder proteger el quórum del pleno del Tribunal Constitucional respecto y esto va conectado con la otra parte que usted pregunta sobre el tema de esa mayoría calificada de 9 votos lo cual ha tenido bastante debate y ha sido bastante discutido. Aquí tengo que traer otra vez el tema del poder contramayoritario. Una de las cosas que más se critica los filósofos que critican al poder contramayoritario al poder de los jueces es que precisamente el poder contramayoritario es que en el caso del Tribunal Constitucional 9 jueces o sea esa mayoría de 9 jueces puede declarar inconstitucional anular un decreto del presidente una ley del Congreso Nacional es decir puede anular actuaciones de los poderes políticos que fueron elegidos por el voto popular entonces estos 9 jueces que no son elegidos por el voto popular estarían anulando decisiones de estos órganos políticos entonces esa crítica que se hace al poder contramayoritario peor sería si se admitiría que por simple voto de mayoría que el voto sea simple decidan tales cuestiones tan importantes es decir estaríamos hablando que con una mayoría de 5 o 6 jueces en un tribunal podría decidirse la anulidad de esas actuaciones hechas pero también está conociendo el Tribunal Constitucional contra decisiones dictadas por el poder judicial es decir por la Suprema Corte de Justicia lo cual podría traer inseguridad jurídica ¿por qué? porque todo justiciable que pasa todo un proceso que todos sabemos aquí que lamentablemente los procesos son un poco extensos y luego que pasa todo ese proceso va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional anula una decisión entonces eso también tiene que tenerse bastante cuidado con ello ese voto mayoritario también procura que las decisiones del Tribunal Constitucional permanezcan lo más que se pueda en el tiempo es decir que la solución ya dictada ese precedente ya dictado por el Tribunal Constitucional no sea cambiado cada tres años por ejemplo en esta ocasión el Consejo Nacional de la Administratura está convocando para elegir cinco jueces es decir una suma importante de jueces imaginémonos que estos cinco jueces llegan al Tribunal Constitucional con otras posiciones distintas en un sinnúmero de casos traería inseguridad jurídica porque entonces cada vez que se renueve el Tribunal Constitucional habrían cambios jurisprudenciales lo cual no es que es malo pero tampoco es que es lo mejor que esté cambiando el Tribunal Constitucional de disposición muchas gracias y le damos la palabra al consejero diputado Víctor Muchas gracias señor presidente muy buenas tardes magistrado Napoleón Buenas tardes ¿Cuál es la jurisprudencia que ha establecido el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia sobre el plazo razonable en los procesos y cuál es su valoración del hecho de que muchos jueces en materia penal aún vencido el plazo expreso y taxativo establecido en el Código Procesal Penal no declaran extintos los procesos alegando circunstancia de complejidad del caso conducta del diputado entre otros que se toman en cuenta en otros países en donde su legislación contraria a la dominicana no establece un plazo legal taxativo y donde sí se hace necesario tomar en cuenta esas circunstancias Gracias magistrado Bien parecería que ciertamente se estudia el expediente de cada quien porque es una pregunta muy puntual en mi caso porque creo que esa pregunta en mi busca la respuesta de un voto disidente que yo tengo reiterado en la Suprema Corte de Justicia fíjese el proceso penal en el proceso penal existe un o sea hay dos tipos de plazos está el plazo razonable que es un plazo abierto o sea lo que el juez entienda que es razonable generalmente ese plazo razonable es interpretado en el tema que estamos hablando por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el otro plazo es un plazo determinado ¿qué sucede? el Código Procesal Penal Dominicano eligió optó por establecer un plazo de duración máxima del proceso en su artículo 148 es decir no lo dejó a que el juez entienda cuando puede terminar un caso sino que estableció un plazo específico que es máximo de cuatro años entonces en los procesos penales el imputado que es quien generalmente lo va a pedir lo va a solicitar pide la extinción o sea si ya pasaron los cuatro años lo que se debe producir es la extinción del proceso de la acción cuando el imputado solicita este plazo esta extinción perdón generalmente los jueces analizan o generalmente no tienen que analizar la conducta procesal del imputado pero del imputado entonces esa conducta va a evaluarla ¿para qué? porque si estamos hablando de un imputado que se dedicó a incidentar el proceso no es que el incidente es descabellado o algo desleal o algo ilegal sino que ese incidente se valorará si es un incidente retardatorio o no esa es la evaluación que va a hacer el juez si es retardatorio va a computar no es que automáticamente va a rechazar esa extinción sino que tiene que obligatoriamente evaluar qué tiempo le tomó ese incidente temerario o notoriamente improcedente y entonces lo va a computar lo va a descontar ese plazo qué sucede en los tribunales lo que hacen que generalmente lo rechazan y ahora el tribunal constitucional los jueces del poder social se han basado en una sentencia del tribunal constitucional que ha establecido que la carga laboral del tribunal que las situaciones de los tribunales etcétera qué sucede nosotros hemos hecho una disidencia en casos que han pasado en la suprema corte de justicia donde hemos dicho que no es posible que al imputado le carguen el problema que tenga el sistema judicial porque la ley habla del imputado entonces en ese voto disidente que empecé siendo yo solo luego se agregó el magistrado goico y así se han ido agregando otros jueces y creo que andamos ya por cinco o seis jueces porque hemos tenido esa decisión varias veces esa decisión del tribunal constitucional a nuestro juicio no evaluó lo que es la diferencia entre un plazo razonable y un plazo determinado por la ley me acuerdo gracias vamos a darle la palabra a la consejera magistrada procuradora doña Miriam magistrado esa imposibilidad de recusar a los miembros del tribunal constitucional no pone no podría poner al justiciable en una situación de indefensión porque por ejemplo si a mí me consta si han dado manifestaciones objetivas de parcialidad en contra mía entonces yo tengo que permitirle a ellos que conozcan mi caso algún tipo de salida podría ser que la que la recusación se decidiera con celeridad pero como que no es razonable que tú tengas que enfrentarte a un juez que ha dado manifestaciones públicas y ostensibles de una hostilidad frente a ti si fíjese ciertamente como usted dice el tema de la recusabilidad es algo que como está puede darse el tema de porque podríamos decir mira el tribunal constitucional no conoce casos concretos y por lo tanto no son interpartes pero sí conoces porque hay casos que no son interpartes pero hay casos que sí por ejemplo un amparo una revisión de decisiones jurisdiccionales ciertamente hay partes hay intereses privados y puede que jueces estén del tribunal constitucional estén inhabilitados por cierta causa de recusación lo que hay que evaluar es que quiso el que en la legislación no está en la constitución el tema de los recusables de los jueces lo que se podría hacer es que en la práctica de la justicia ordinaria se dice que eso es incorrecto pero lo que hace la parte generalmente que le van a pedir al juez que se inhiba se dice que eso es incorrecto porque la inhibición es algo interior del juez y voluntario del juez que no me lo tiene que pedir una parte a mí pero como lo único que permite la ley es esa inhibición yo creo que ahora mismo actualmente lo único que habría es esa solución de que la parte pida al juez que se inhiba que sea parte del proceso aquí que me faltó en la respuesta que hubiera sido interesante decirlo en la respuesta al diputado Pacheco cuando me preguntaba que si era correcto eso de la de la irrecusabilidad y de la mayoría del tema de la mayoría yo creo que se debe se podría evaluar si en algunos casos de las competencias del tribunal constitucional se debe atemperar y cambiar tanto lo de la mayoría como el tema de la recusabilidad ahora lo que veo con el tema de la recusabilidad es que continúa siendo un problema quien va a conocer esa recusación porque aquí es un tema de la cantidad alguien proponía que lo que se debe prohibir a la parte es recusar a más de cinco jueces pero como yo puedo decir una parte eso es insólito yo decirle que no puede recusar a más de cinco jueces si hay recusación contra los si él tiene causas para recusar nueve las tiene y punto pero además pueden haber varias partes y cada parte recusa dos partes entonces el tema de la recusación ciertamente es un tema delicado porque es un tema que afecta un derecho del debido proceso que es el tema de la imparcialidad es una parte que está atacando la imparcialidad del juez pero ahora mismo entiendo de mi parte yo entiendo la intención del legislador al tema de la irácula y aparte de eso puede haber jueces que aunque tú muy respetuosamente usted muy respetuosamente le diga cuáles son las causas lo que usted entiende que obra como parcialidad de él está bien lo pensaré y cuando tú das la espalda te hacen pss recuerde que pasaba y el tribunal constitucional en sus primeras decisiones resolvió ese problema en la justicia ordinaria que el código de procedimiento civil establecía que cuando usted recusaba un juez usted tenía que pagar una fianza y esa fianza la ponía el mismo juez entonces ¿qué decían los jueces? no, no a mí no me pide inhibición recúsame pero era porque sabía que no iban a poder pagar la fianza gracias al tribunal constitucional declaró no conforme con la constitución otra perdón un momento un momentito ¿cómo se puede definir el derecho a la autodeterminación informativa y cuál es su relación con el avias data? perdón no el el derecho al avias data y ese derecho que usted establece es el derecho que tiene toda persona de el manejo de sus datos personales de determinar qué datos se pueden o no suministrar a terceros es el monopolio que tenemos nosotros de nuestros datos personales y la avias data es la vía procesal que tiene la parte para proteger para reclamar la protección de ese derecho fundamental gracias bueno muchas gracias doctor felicidades y que pase buenas tardes buenas tardes es el momento de recibir ahora al señor Fidias Federico Aristipallano muchísimas gracias muy buenos días le damos al señor Fidias Federico Aristipallano hemos establecido un protocolo en el que se le conceden a usted cinco minutos de presentación libre para que usted pues pueda presentar al consejo sus credenciales académicas su hoja de vida así como cualquier otro elemento que usted entienda pertinente para la evaluación concluida que vamos a realizar en el día de hoy y luego concluida esta parte pues los miembros todos nosotros del consejo le podremos hacer preguntas en un espacio de tiempo que no superará los 15 minutos tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte muchas gracias honorable señora vicepresidenta en funciones de presidenta de este honorable consejo nacional de la magistratura igualmente a los honorables integrantes de este augusto consejo nacional de la magistratura doy gracias sobre todo a Dios por la oportunidad que se me ofrece de venir de manera pública de manera formal y expresa tener a bien mi disposición de ocupar una de las posiciones que han de estar vacantes para el consejo para el tribunal constitucional al mismo tiempo mi gratitud a ustedes por haber sido preseleccionado para tener este privilegio y a las instituciones que tuvieron a bien motivarme y postularme al Ateneo Dominicano al Instituto Duartiano así como a la Iglesia Evangélica Dominicana soy licenciado en Derecho y en Ciencia de la Educación mención Ciencias Sociales he ampliado esos estudios en otras áreas especialmente en las relaciones internacionales y posteriormente en alta gerencia en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo de igual de igual modo y ya prácticamente en el otoño de mi vida con toda esta escarcha de los años sobre mi cabeza obtuve las maestrías en Derecho Constitucional y Derecho Público por la Universidad de Castilla la maestría en Ciencia Política para el Desarrollo en la Universidad de Salamanca me he desempeñado durante muchos años en el ejercicio en el sagrado ejercicio de la profesión del Derecho de manera silenciosa pero tenaz como el agua del invierno que empapa el suelo sin turbar el sueño de los mortales he ejercido el magisterio una vocación de la que me siento constantemente llamado en el campo de la filosofía en la que me considero un autodidacta modestamente hablando y desde el 2012 hasta el 2018 como maestro de la Escuela de Teología de la Universidad Católica Santo Domingo a nivel de maestría en la gestión pastoral dirigida a sacerdotes y a religiosas hecho estudios también en ese nivel a nivel de a nivel de teología y como ya hemos dicho además del ejercicio profesional hemos tenido el privilegio de manifestar de manifestar mi amor por la libertad de este pueblo a quien tanto amo a través de haber tenido una participación si bien modesta en el ámbito político y partidario en ocasiones he servido a los distintos gobiernos del país desde distintas posiciones públicas que van desde la dirección legal del Senado de la República Secretario General de la Liga Municipal Dominicana Presidente del Consejo Nacional de Drogas y Asesor del Poder Ejecutivo tanto en el anterior como en el presente gobierno en materia de políticas antinarcóticas con mucho gusto me pongo a su disposición muchísimas gracias le pasamos la palabra al señor Ricardo de los Santos Presidente del Senado Muchas gracias honorable Vicepresidenta señor Federico Aristi luego de su amplia trayectoria en la vida pública que usted entiende puede aportar al Tribunal Constitucional en caso de resultar designado juez del mismo con mucho gusto señor presidente del Senado de nuestro honorable Senado de la República yo entiendo que desde el Tribunal Constitucional como instrumento garante del cumplimiento de las disposiciones consagradas en esta la más alta normativa de la que dispone nuestro sistema nuestro sistema democrático puedo contribuir a lo que siempre me he propuesto a través de toda mi existencia y es a la preservación de los derechos ciudadanos de las libertades públicas a la defensa de los intereses colectivos y de los intereses de los más desvalidos que son sin lugar a duda tradicionalmente olvidados en la tradición histórica nuestra en eso que el profesor Bosch llamó en alguna ocasión a través de nuestras arritmias históricas hemos arribado a través de la instauración del tribunal constitucional a un estadio social en la que los derechos que tuvimos la juventud la juventud a la que yo pertenecía alguna vez tenían que ser reclamados en forma a veces desafiante de las autoridades de turno sin embargo gracias a las luchas libertarias que se iniciaron en el mismo 1838 quizás antes naturalmente pero con la formación de la trinitaria y con el nacimiento de nuestra república el 27 de febrero con terribles colapsos sin embargo yo creo que hemos sido el único país del mundo que ha hecho una manifestación tan trascendente como lo fuera la revuelta o la revolución de 1965 no por lucha de la tierra ni siquiera por cuestiones alimentarias sino por el retorno de eso que nos motiva estar en esta mañana ante ustedes para mi honra que es la constitución hemos sido tal vez el único país del mundo que ha enarbolado la constitución para una manifestación tan insigne y frente a fuerzas tan superiores manifestar la más noble y la más insigne de la resistencia muchas gracias gracias a usted le damos la palabra al doctor bautas rojas senador por la república dominicana gracias honorable vicepresidente señor aristipe llano bienvenido gracias y usted me me ha motivado a propósito de la lucha por el retorno a la constitucionalidad y el respeto a la constitución me ha llevado a un tema constitucional fundamental fundamental porque probablemente ojalá que usted logre curar una de mis heridas eternas que es el tema de la intervención y la agresión de un país a otro el irrespeto de la soberanía de un país entonces a propósito de eso me gustaría que usted me explique los principios de soberanía y principios de no intervención aplicado a poderes públicos a los poderes públicos internos puesto por supuesto mucho gusto bueno la constitución de la república establece precisamente en una de las atribuciones que yo considero de mucha trascendencia de nuestra constitución el conocer de la conflictividad de los poderes públicos y de los poderes y órganos descentralizados así como los estamentos de gobiernos locales la soberanía como concepto general consiste en la facultad que tiene en este caso como estamos a lo interno en la potestad que la ley o la constitución atribuye de manera indubitable a uno de los poderes para el ejercicio de las atribuciones que esa misma constitución o las leyes le otorgan cualquier intromisión de un poder respecto al otro o de un órgano en referencia a otro implica desconocer este principio de potestad exclusiva en que consiste toda soberanía no sé si con esto es satisfecho su inquietud interrogante ah bueno por eso hacía no por eso le cuestionaba si si la respuesta deseada era a nivel interno perdón y externo con mucho gusto es es un principio consagrado en nuestra constitución la no intervención o injerencia en los asuntos de otras naciones pero asimismo le otorga la facultad indelegable e ineludible a nuestro país a nuestras autoridades de no dar cabida a que su soberanía pueda ser mancillada en la forma que fuere es decir que la potestad que la constitución le atribuye a las autoridades dominicanas sobre el espacio el espacio territorial y aéreo que nos y marítimo que nos compete no puede ser jamás ser objeto de intervención extranjera lo cual se rechaza no sólo nuestra constitución sino los principios fundamentales de las Naciones Unidas y de la misma del mismo pacto de San José es decir se trata de un elemento absolutamente proscrito aún estemos estemos en un acentuado proceso de globalización que en muchas ocasiones de una manera u otra implica implica que se vulneren algunos de estos principios de este principio de soberanía como por ejemplo cuando se realizan acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial en gran medida nuestros países pueden estar cediendo su potestad reglamentaria en materia monetaria a esos organismos internacionales por eso es tan importante precisamente que nuestro constituyente haya otorgado la facultad de conocer preventivamente de los tratados al tribunal constitucional para evitar que aún en los tratados y en las convenciones y en las convenciones que forman parte de la constitución y si son convenciones de derechos humanos sabemos que tienen el rango constitucional pero aún con este proceso de globalización impera el principio de que la soberanía nuestra es indelegable muchas gracias le cedemos la palabra al diputado víctor fadul gracias honorable vicepresidenta muy buenos días don fidias de conformidad con el artículo 47 de la ley 137 11 el tribunal constitucional puede adoptar sentencias aditivas para corregir las omisiones legislativas inconstitucionales sí puede hacerlo ha generado muchas controversias doctrinales fruto de la tradición normativa que el ceniana creo con que fuimos formados los que somos de mi generación que creo que soy el único viejo que hay en esta sala y entonces estas sentencias aditivas lo que lo que hacen es no mutar la ley en la la constitución como lo decía en una brillante conferencia el ex magistrado hermógenes del tribunal constitucional en una conferencia que escuché hace unos años no puede haber mutación pero estas sentencias aditivas lo que hacen es algunas consideraciones que son más bien consideradas omisiones del legislador que pueda el tribunal constitucional sin declarar la inconstitucionalidad de la norma hacer referencias ampliatorias pero siempre en consonancia siempre en consonancia con los principios de la constitución los principios constitucionales al decir de Robert Alex son esas hipótesis de optimización que se tienen y creo que estas hipótesis de optimización que consisten que consisten en procurar que dentro de un marco de realidad y de posibilidades se puedan conferir reconocer u otorgar porque cuando estamos hablando de reconocimiento no es lo mismo cuando estamos hablando de otorgar el reconocimiento implica derechos previos y estas sentencias aditivas reitero amplían esas consideraciones y ese marco de principios reitero sin desconocer sin desconocer la esencia de la norma pero que puede considerar el juzgador del constitucional que declarar inconstitucional por algunas omisiones puede producir vacíos más nocivos que la adición que se está haciendo bueno muchísimas gracias agradecemos al señor Fidías Federico Aristipayano su participación le deseamos mucha suerte y que pase feliz ser esto del día la gratitud es mía muchas bendiciones recibimos nuestro décimo tercero postulante el señor Amaury Amilcar Reyes Torres muy buenos días al señor Amaury Amilcar Reyes Torres antes de dar la bienvenida quiero pasar la palabra cederle la palabra a la honorable consejera en este caso Nancy Salcedo como secretaria del consejo nacional de la magistratura muchísimas gracias honorable vice presidenta buenos días licenciado Reyes bueno en el día de hoy la secretaría recibió una comunicación de la consejera magistrada Miriam Germán la cual fue dirigida al excelentísimo Luis Abinader Corona y a los demás consejeros y se me ha pedido leerla en mi condición de secretaria ella hizo esta comunicación en virtud del único párrafo del artículo 17 del reglamento 117 para la aplicación de la ley 138 guión 11 orgánica del consejo nacional de la magistratura excelentísimo señor presidente y demás consejeros asunto declaración de inhibición por medio de la presente me dirijo a ustedes con el debido respeto y consideración para comunicar mi decisión de inhibirme en el proceso de evaluación respecto a uno de los candidatos para las vacantes del tribunal constitucional esta decisión se fundamenta en el principio de imparcialidad y ética profesional dado que uno de los postulantes a mauro a milcar reyes torres tiene un vínculo familiar directo conmigo al ser mi yerno creo firmemente que mi participación en este proceso podría generar un conflicto de intereses por ende afectar la objetividad y transparencias requeridas en consecuencia solicito a este honorable consejo su venia para retirarme de la evaluación de dicho postulante considero que esta acción es necesaria para preservar la integridad del proceso y asegurar que la selección se lleve a cabo bajo los más altos estándares de imparcialidad agradezco de antemano su comprensión y cooperación en este asunto permaneceré a la espera de su confirmación para proceder conforme a lo indicado atentamente Miriam Germán Brito consejera procuradora general de la república es cuando solicitud aceptada muchas gracias doña Miriam la bienvenida una vez más al señor Amaury Amílcar Reyes Torres hemos establecido un protocolo en el cual se le conceden cinco minutos de presentación libre para que usted exponga sus credenciales académicas su hoja de vida así como cualquier otro elemento que usted considere oportuno para la evaluación que vamos a realizar concluida esta parte los miembros del consejo le vamos a hacer preguntas en un tiempo que no excederán los 15 minutos tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte muchísimas gracias muy buenas tardes excelentísima señora vicepresidenta de la república y presidenta en funciones de este honorable consejo y demás miembros consejeros que integran este consejo nacional de la magistratura mi nombre es Amaury Reyes Torres y tengo el privilegio de poder compartir con ustedes mi experiencia mi trayectoria de más de 15 años en un intenso ejercicio de la práctica del derecho en la academia y como servidor público en el tribunal constitucional soy egresado en derecho por la pontificia universidad católica madre y maestra Pucamayma poseo varias maestrías una maestría en derecho de la regulación económica en Pucamayma una maestría en derecho constitucional por UNIVE una maestría en justicia y derecho internacional por la Fordham University School of Law Nueva York Estados Unidos y una maestría en filosofía jurídica y política contemporánea por la Universidad Carlos III de Madrid a eso se complementa con el objeto de la presente entrevista varias especialidades de las cuales menciono una especialidad en la legislación racional una especialidad en interpretación jurídica y motivación de las decisiones judiciales una especialidad en derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos mi ámbito profesional debo recalcar que estoy admitido o habilitado para ejercer el derecho tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos comencé mi carrera y la continúo hasta la fecha dedicado a las materias de litigios civiles litigios constitucionales administrativos pero también en las áreas de los mercados regulados en las áreas de la contratación pública y contratación privada y otras áreas de financiamiento complejos fui parte del primer equipo fundador del Tribunal Constitucional al servicio de los jueces de las juezas y del secretario del tribunal en aquella época en mi condición de letrado inclinado por la pedagogía constitucional y la transparencia y mi pasión por la jurisprudencia constitucional confeccioné e ideé el sistema de relatorías de sentencias que sistematizan los criterios del Tribunal Constitucional los sumarios y los índices temáticos que acompañan los boletines del Tribunal Constitucional también para aprender en el ámbito de la judicatura pues agoté un programa de pasantías en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito bajo la dirección del juez de Nishin mi experiencia profesional se expande en el ámbito de la academia por una parte soy docente en el área de licenciatura en Derecho en las áreas de Derecho Constitucional Derecho Procesal Constitucional y Filosofía y Teoría del Derecho en la Pucamayma y UNIBE en el ámbito de maestría docente en Interpretación Constitucional y Teoría del Estado por Pucamayma y la Escuela Nacional de la Judicatura respectivamente mi inclinación por la academia también se puede observar en la investigación en la investigación que he dado fruto a más de 30 trabajos publicados en revistas especializadas y libros colectivos en República Dominicana Estados Unidos España y México honorables consejeros y consejeras en caso de recibir el enorme privilegio de su confianza para formar parte del Tribunal Constitucional no solamente van a encontrar en mí a una persona que conoce a profundidad los procedimientos jurisdiccionales y administrativos del Tribunal Constitucional no solamente encontrarán en mí una persona que conoce a grandes rasgos los criterios o precedentes esenciales del Tribunal Constitucional sino que encontrarán en mí a una persona que cree en el desapego en el servicio público desapegado de cualquier agenda personal siempre a favor de la institucionalidad la pasión por el derecho y la creencia plena en la institucionalidad como una de las virtudes de la democracia me llevan a este momento estar frente a ustedes me emociona poder compartir con ustedes mi experiencia en mi trayectoria y quedo al honor de poder ser interrogado conforme al procedimiento de este honorable consejo muchas gracias vicepresidenta muchas gracias cedemos la palabra al señor Ricardo de los Santos adelante honorable consejero muchas gracias honorable vicepresidente licenciado Reyes en qué consiste la separación de poderes y qué ejemplo podemos observar en la constitución perfecto muchas gracias señor presidente del senado el principio de separación de poderes lo que alude en síntesis es a que los órganos o entes que constituyen los distintos aparatos o mecanismos del ejercicio de poder político en un determinado estado en el caso nuestro república dominicana tienen sus funciones plenamente delimitadas y organizadas conforme a la constitución o las leyes como lo prevé bien el congreso en su poder legislativo en virtud de la constitución pero lo importante del principio de separación de poderes es de que se trata de una relación no solamente de separación de funciones pero también de pesos y contrapesos eso se refiere de que no solamente existe cada órgano con sus funciones también cada órgano o ente va a realizar el control de las funciones del otro órgano o ente dentro del aparato gubernamental y sumado a esto van a colaborar en ejercicio de cada una de sus funciones usualmente digo los estudiantes un mejor ejemplo de esto lo vemos en la constitución en la formación de las leyes comienza las leyes pasa por una de la cámara va a la otra cámara como cámara de revisión pasa al poder ejecutivo para que el presidente de la república pueda promulgarla pero ahí viene la colaboración para la promulgación y que pueda producir efectos la ley pero también puede venir una situación de control de que el poder ejecutivo puede observar la ley y devolverla a la última cámara para que conozca de las observaciones y luego pasaría a la otra cámara para determinar si acoge o no las observaciones esa es una forma de colaboración y control pero también lo vemos cuando pasa al presidente de la república asumamos después de la observación el presidente de la república solamente puede observar una sola vez y entonces estaría obligado a promulgarla como pasó en la sentencia 599 del 15 del tribunal constitucional y allí el tribunal ejerciendo su papel en el ámbito de la separación de poderes para controlar la constitucionalidad de dicho acto en razón del procedimiento forma competencia a raíz del proceso legislativo que acaba de terminar y ahí se ve las funciones los pesos y contrapesos y las colaboraciones entre los poderes públicos en algo tan simple como el procedimiento legislativo muchas gracias licenciado muchas gracias gracias cedemos la palabra al honorable consejero Luis Henry Molina muchas gracias honorable vicepresidenta licenciado Amaury Reyes de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal constitucional como debe producirse un cambio de precedentes y que papel juega este aspecto en la seguridad jurídica perfecto muchísimas gracias honorable consejero presidente de la suprema corte de justicia la técnica de los precedentes es una novedad que trae con la constitución del 2010 y que quedó reafirmada con la reforma del 2015 y el precedente lo que alude es en esencia aquella razón de decidir en ocasión de una regla o principio jurídico en un determinado caso que va a ser utilizado en un caso futuro igual análogo parecido al primer caso que sentó ese criterio por temas de seguridad jurídica de que debe haber previsibilidad en las normas los casos posteriores deben ser decididos conforme a ese criterio y también por un tema de igualdad en la aplicación de la norma jurídica en los términos de la sentencia 94.13 del tribunal constitucional donde ante un caso que se aplicó en un caso con iguales características de hecho debe aplicar las mismas consecuencias de derecho ahora bien en palabras de un juez de la suprema corte de Estados Unidos Anthony Kennedy los precedentes no son sacrosantos no son permanentes y pueden cambiar también por temas de seguridad jurídica y el tribunal constitucional ha determinado qué criterios deben utilizar amparado en la constitución pero también en la ley orgánica del tribunal primero de que existan circunstancias que promuevan un cambio circunstancias de hecho con cambio de criterio para resolver un caso esto lo vemos un cambio de criterio de la sentencia 7 del 2012 cuando cambió en la sentencia 71 del 2013 al variar la forma de ejercer el control contra las sentencias en materia de amparo y conociéndolo como un verdadero tribunal de alzada también puede ser que el razonamiento jurídico no haya sido como tal correcto o apropiado aunque no lo dice con esas palabras pero lo vemos en la sentencia 335 del 2014 donde el tribunal había decidido que el plazo para interponer una revisión en materia jurisdiccional era de 30 días hábiles y francos pero en la sentencia 143 del 2015 dijo que ese no era el criterio porque ya había suficiente plazo para las partes considerando su naturaleza como de naturaleza exclusivamente franca pero de igual forma el caso quizás que combina todos es la debida motivación para cambiar ese criterio y en los casos sobre todo en materia constitucional donde el tribunal ha cambiado de criterio por ejemplo para determinar que el avias data no procede para acceder a información en expedientes sancionatorios públicos cambió de criterio y lo hizo con una debida motivación del por qué debe cambiar eso es de lo que piensa de que los precedentes tienen que ser salvaguardados y respetados y si existe algún caso que amerite su reconsideración primero hay que ver si son los casos estrechos o narrow decisions como asume la Corte Suprema de Estados Unidos y si no hay otra posibilidad pues ahí con debida motivación pues realizar el cambio de criterio y a mi juicio de manera prospectiva hacia el futuro muchas gracias muchas gracias muchas gracias cedemos la palabra a la honorable consejera Nancy Salcedo gracias honorable vicepresidenta buenas tardes licenciado Amaury ¿cómo se siente? me siento muy bien gracias bueno usted hizo en su exposición explicó que como académico ha escrito varios textos ensayos incluso lo ha hecho de manera colectiva veo que hay uno que está en honor incluso al constitucionalista que todos conocimos y no podremos olvidar Juan Manuel Pellerano Gómez fue lo relativo a la dinámica de las sentencias interpretativas y el tribunal constitucional solamente quisiera oír brevemente en resumen la visión que usted tuvo cuando hablaron de ese tema tan importante y que fue de las iniciativas del tribunal constitucional dictar sentencias interpretativas muchísimas gracias de antemano muchísimas gracias estimada consejera maestrada en ese ensayo que se escribió para el Iben Amicorum para el doctor Juan Manuel Pellerano la idea del ensayo era poner sobre la mesa el funcionamiento de las sentencias interpretativas incluyendo determinar cuál es su fundamento la distinción por ejemplo de un texto jurídico escrito y los significados que se le pueden atribuir y cómo a veces para preservar dada la legitimidad democrática del Congreso de la República es necesario dictar este tipo de decisiones para evitar que la cura sea peor que la enfermedad dígase sustraer del sistema una ley dictada por un órgano democráticamente legítimo como el Congreso y dejar sin regulación ese supuesto entonces también se quiso explorar cuáles son las distintas formas de cómo se expresa una sentencia interpretativa que a veces va más allá del mero condicionamiento de la interpretación de una disposición para que sea conforme a la Constitución y ahí se habla por ejemplo de la sentencia 1212 cuando el legislador incurre en una omisión pero a raíz de la interpretación que se realiza de ese texto la omisión hace que el texto sea inconstitucional y se le agrega a través de la interpretación un significado para tapar dicho de manera muy simple esa omisión que hace que el texto sea inconstitucional o de manera reductora por ejemplo para la sentencia 93 del 16 cuando eliminó una disposición particular del reglamento de la Suprema Corte de Justicia para la investigación y proceso de juicio disciplinario a los jueces donde se daba la oportunidad de que la Suprema Corte valorara las pruebas y ordenara una nueva investigación afectando la interpretación la imparcialidad de independencia y ahí el tribunal lo eliminó y con esa eliminación pues inmediatamente era constitucional y finalmente también se pueden ver otros casos donde están las llamadas sentencias sustitutivas que son un poco más complejas pero allí el tribunal para tratar de no eliminar la totalidad del texto sustituye lo que es inconstitucional para hacerlo conforme a la constitución y atendiéndolo ya previsto en el sistema jurídico siendo el mejor ejemplo a mi juicio la sentencia 508 del 21 donde el tribunal declaró inconstitucional la potestad del tribunal superior electoral de juzgar delitos electorales sino que le corresponde a la jurisdicción penal ordinaria muchas gracias cedemos la palabra al honorable consejero Víctor Fadul muchísimas gracias señora vicepresidenta muy buenas tardes licenciado Amaury Reyes existe una controversia desde la proclamación de la constitución del 2010 sobre el significado de interés legítimo y jurídicamente protegido me gustaría saber su opinión con relación a dicha controversia muchísimas gracias consejero y señor diputado esta es una controversia relativamente muy interesante porque en el ámbito histórico se intentó según consta en las actas limitar que se puede quienes pueden llegar más bien al tribunal constitucional distinto al presidente y a una parte del senado la cámara de diputados sino no cualquier persona sino una persona con interés es legítimo y jurídicamente protegido el tema está que el tribunal constitucional desde la sentencia 47 del 2012 ha reducido esto a situaciones donde uno existe una una afectación directa del accionista por la aplicación de la norma dos cuando una persona aunque no está siendo afectada puede ser afectada por estar en el ámbito de la aplicación tres cuando se trata de derechos de elegir y ser elegible o cuando se trata de ONGs y en relación de sus intereses colectivos y difusos y el tribunal fue casuísticamente deslindando esto hasta la sentencia 345 del 2019 donde el tribunal sostuvo una apertura en el sentido miren vamos a hacer esto en el sentido siguiente se presume el interés legítimo y jurídicamente protegido a toda persona con derechos de ciudadanía con el derecho a elegir y ser elegible dos se presume a las sociedades de comercio sociedades en general siempre cuando tengan sus registros y estatutos al día y demás hay allí una presunción pero se presume también cuando se tratan de derechos elegir y ser elegible con independencia de que sea un partido político o sea otro sujeto y allí existe una interpretación bastante amplia que todavía el tribunal está por seguir reforzando porque la sentencia 127 del 21 que se alude al tema de los apellidos pero ese tema no fue decidido en ese caso sino que allí declaró inadmisible la acción directa porque a pesar que la persona era como tal ciudadano dominicano no había presentado por ejemplo copia de su cédula y la otra persona aunque era naturalizada sí presentó todas sus tarjetas y demás documentos conforme a la ley entonces todavía falta esto por revisar y a un criterio que no está en esa sentencia pero que lo ha asumido el tribunal constitucional cuando se trata de reforma constitucional en la ley que declara la necesidad de la reforma por ahora el único supuesto que el tribunal ha admitido su potestad para controlar la constitucionalidad sostuvo en la sentencia 2024 del 2017 que un partido político o cualquier persona puede o tiene interés legítimo y jurídicamente protegido para cuestionar en constitucionalidad la norma que declara la necesidad de la reforma por importar a la constitución y por ende a todos nosotros muchas gracias muchísimas gracias consejero no hay más preguntas sí queda otra pregunta y cedemos la palabra al diputado Alfredo Pacheco mire sabemos que el juez constitucional no puede ser recusado qué opina usted de este tipo de situación y si en el futuro pudiéramos tener algún mecanismo para impedir que un juez al que podamos tener alguna sospecha juzgue un caso nuestro y si usted cree que esto es conveniente para la justicia constitucional el estado que tenemos ahora de que no se puede de que no se no se puede atacar a un juez constitucional muchísimas gracias por la pregunta honorable consejero y presidente de la cámara de diputados es muy buena la pregunta y si es problemático pero hay que preservar el cuórum de los nueve de trece jueces ahora bien en la práctica según mi práctica dentro del tribunal y fuera del tribunal el tribunal resuelve esto de dos formas o la persona presenta su inhibición y se excluye algo que es posible pero también un tercero puede presentar solicitudes de inhibición para que el pleno discuta y luego pueda tomar una consideración y en base a esa consideración el juez reconocer si se aparta conforme a esa decisión o sea que hay garantías para los justiciables en ese sentido muchas gracias a sus órdenes no hay más preguntas así que agradecemos al señor Amaury Amílcar Reyes Torres su participación y deseamos feliz resto del día feliz tarde muchas gracias recibimos nuestra decimocuarta postulante la señora Sonia Argentina Díaz Hinoa de Sánchez bueno estimada Sonia Argentina Díaz Hinoa de Sánchez hemos establecido un protocolo en el que se le conceden cinco minutos de presentación para que usted presente sus credenciales académicas su hoja de vida así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos concluida esta parte los miembros del consejo le harán preguntas en un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes muchas gracias buenas tardes señor presidente y demás honorables miembros del consejo nacional de la magistratura mi nombre es Sonia Díaz Hinoa y soy oriunda de Santiago de los Caballeros me gradué de abogada en la universidad católica madre y maestra luego en esa misma casa hice una maestría en administración pública pero ya aquí en la capital y después me fui a España a estudiar también administración pública y un poquito más adelante hice un máster en derechos humanos en la universidad de Cala de Henares ya a principio en los años 8 o 9 hice mi doctorado en sociedad democrática Estado y Derecho en la universidad del País Vasco en el campus de San Sebastián después ya más recientemente hice también una especialización en justicia y jurisprudencia constitucional en la universidad de Castilla-La Mancha después he hecho cursos diferentes en los Estados Unidos en Centroamérica en muchos lugares pero no tienen sino solamente cursos tengo una experiencia de trabajo dilatada tanto en el sector público como en el privado pero en el sector público es donde más me he centrado yo he trabajado en los tres poderes del Estado de hecho comencé a trabajar en esta misma casa en el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández gobierno en el que me honro de haber trabajado e iniciado mi carrera en la administración pública luego pasé a la Suprema Corte de Justicia donde trabajé en tres diferentes cortes de ahí pasé al Senado de la República donde trabajé como consultora jurídica y más adelante también en el Senado trabajé como consultora en técnica legislativa después en el año 2000 volví al Poder Ejecutivo y me desempeñé como subsecretaria de Estado de Trabajo en ese momento para asuntos de género y migratorios ahora actualmente me desempeño en mi oficina de abogado que fundé en el 91 días y no hay asociada y milito en el movimiento cívico no partidista participación ciudadana del cual he sido dos veces coordinadora general de mi experiencia en la administración pública y en la sociedad civil yo sacaría tres cuestiones la primera que fui junto a un grupo de profesionales fundadora y miembro de la Comisión de Reforma Judicial y fue ahí donde se comenzó el germen de la transformación que hoy tiene ya la justicia dominicana después también en el Senado de la República trabajé en la Comisión de Reforma Institucional y Modernización del Congreso ahí me tocó trabajar en la Reforma Constitucional del 94 y en la reforma de los dos reglamentos de cada cámara después también fui miembro de una comisión que se creó en el CES a raíz de la crisis que hubo en el país cuando se suspendieron las elecciones municipales de 2020 creo que en esas tres comisiones han sido un punto de inflexión en la historia institucional dominicana y me siento orgullosa humildemente orgullosa de haber puesto un grámito de arena aunque sea muy simple en el desarrollo institucional del país también soy profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en esa universidad he sido directora general de posgrado de la universidad y también he sido directora de la Escuela de Derecho de la Universidad APEC a grandes rasgos eso son lo que he hecho tanto en mi vida académica como en mi vida profesional quedo a la disposición de los señores consejeros para cualquier pregunta muchas gracias vamos a darle la palabra al presidente de la suprema el consejero Luis Henry Molina muchas gracias presidente buenas tardes doctora Sonia Díaz cuál ha sido el aporte de la jurisprudencia del tribunal constitucional en lo relativo a equidad de género según su parecer gracias por su pregunta creo que ha sido mucho el aporte del tribunal constitucional a las mujeres a la cuestión de género por así decirlo primero hubo una sentencia para mí que es un hito que rompe rompe la tradición de que solo los esposos casados por matrimonio ¿verdad? podían uno al otro sucederse en las pensiones y en otras cuestiones y esa sentencia permite que la concubina la compañera ¿verdad? también cuando se tiene un concubinato ya putativo también ella puede no heredar sino puede suceder con el esposo ¿verdad? la pensión o cualquier otra prestación como compañera suya también en el ámbito político una sentencia incluso reciente como usted sabe la en la la cuota la distribución de la cuota de género que a pesar de que la ley habla de un 40-60 se ha entendido de que el 40 es de las mujeres y entonces la ley última 20-23 de régimen electoral para mí repite un error de antes que dice que esa cuota se debe distribuir de manera general ¿verdad? de manera general la cuota general a nivel nacional mientras que entonces sometido esto al tribunal constitucional el tribunal constitucional estatuye y gratifica una sentencia anterior donde dice que la cuota se debe aplicar por demarcación territorial porque ya está aprobado que beneficia mucho más a las mujeres cuando es territorial muchas gracias gracias presidente le damos la palabra a la consejera magistrada Nancy Salcedo gracias honorable presidente buenas tardes licenciada doctora Sonia buenas tardes con esa experiencia que usted tiene que en la administración pública que ha trabajado en el poder legislativo poder ejecutivo y el poder judicial cuál sería el aporte que usted llevara en caso de ser regida al tribunal constitucional esa es una pregunta y la otra es que me gustaría saber cuál es la visión que usted tiene sobre el principio del desarrollo progresivo de los derechos sociales y económicos bueno si a mí me tocara ir al tribunal constitucional yo trataría de seguir desarrollando los derechos fundamentales que protegen al pueblo dominicano como ustedes bien saben este es un país todavía en desarrollo pobre y poco a poco hemos ido trabajando y conquistando esos derechos y el tribunal constitucional es justamente uno de los pilares del estado social y democrático de derecho entonces está entre otras funciones para eso para seguir apoyando para seguir desarrollando los derechos que sean accesibles a la mayoría a la mayoría de la población entonces yo trabajaría en ese sentido seguiría también el camino que tiene el tribunal de seguir consolidando los derechos de género los derechos de las mujeres y la segunda pregunta perdón tiene que ver con la visión que usted tiene sobre el principio de desarrollo progresivo de los derechos sociales y económicos sí sí definitivamente los derechos fundamentales son progresivos no pueden no pueden no pueden ir hacia atrás entonces una vez se conquista un derecho ya las autoridades todas las autoridades están ya obligadas a que esos derechos permanecan en favor de la ciudadanía de la población o del grupo vulnerable al cual se le ha conquistado entonces creo que el tribunal constitucional y me remito a mi respuesta anterior el tribunal constitucional está justamente para eso para aplicar y para desarrollar los derechos de no solamente de los grupos vulnerables y de las mujeres sino de la mayoría de la población dominicana gracias y le damos la palabra al consejero senador Bauta gracias presidente buenas tardes licenciada Díaz buenas tardes es indiscutible los avances que la ciencia ha obtenido en el mundo en nuestro país y demás no se nuestro país no se aparta de esos avances uno de los temas que históricamente hemos tenido en la sociedad en el mundo en el sentido general es la de madre que por razones anatómicas por razones patológicas no pueden concebir entonces si han diseñado técnicas que permiten que que una madre con una trompa obstruida con o cualquier situación no fisiológica le impida procrear ¿qué opinión le merece a usted esto la maternidad la sobrogada que usted haría que usted pensaría desde el tribunal constitucional con un tema tan importante como este si ese es un tema importante y como usted sabe las ruedas de la historia arrolla todo el que se meta por el medio entonces esa es la época que nos ha tocado vivir y gracias a Dios que ha habido su progreso de la ciencia que no importa que las mujeres no puedan concebir de manera natural entonces la ciencia las auxilia y yo estoy totalmente de acuerdo con que sí con que el que no pueda tener un hijo de manera natural pueda abocarse a un procedimiento como usted sabe esos son procedimientos muy costosos que se podrían hacer no podría ser que no sean accesibles a todos y a todas pero estoy de acuerdo totalmente con el procedimiento de la maternidad subrogada como usted dice presidente me permite esto tenemos en la República Dominicana una convención es la convención del niño de los derechos del niño ¿qué usted opina de qué debe hacer nuestro país con relación a este tema ya que nosotros somos adherentes a esa convención pero usted dice con los derechos de niños niñas y adolescentes en sentido la convención sobre los derechos del niño o sea que entiende como que este tipo de 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 preñez podría implicar compra venta de bueno ya usted sabe que eso tiene que tener un protocolo como usted bien sabe un protocolo no solamente de salud sino de seguridad y ahí entonces viene el sistema de justicia entraría el sistema de justicia en caso de que haya un problema así grave como usted dice de venta de niños y claro eso es un problema que todos los países enfrentamos y que nosotros yo creo que sinceramente le digo yo creo que en el país nosotros hemos avanzado mucho con relación a eso hemos ido avanzando no solamente en la parte legal sino las mismas autoridades dominicanas ya de de décadas vamos a decir que sí que de décadas hacia acá han ido trabajando en la protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes y en ese sentido eso tendría que si se aprobare aquí en el país que ya le dije que no va a ser tan fácil en el país por la condición nuestra que se aprueben para hacer aquí la inseminación artificial todo ese tipo de cosas sin embargo creo creo que cuando se aprueben a nivel de salud ¿verdad? se tienen que aprobar los protocolos tanto en el ámbito de la salud pública ¿verdad? y eso tiene que ser regulado por el Estado aunque sea sector privado o la clínica privada la que lo haga pero tiene que ser regulado por el Estado y también al nivel de seguridad ya donde entrarían ya los organismos de protección el Ministerio Público la Policía y demás instituciones le damos la palabra a la consejera magistrada procuradora doña María hace un rato aquí se hizo una pregunta con relación a darle al Tribunal Constitucional iniciativa legislativa ¿qué usted piensa de eso? bueno como usted bien sabe magistrada la iniciativa legislativa está expresa taxativamente enumerada en la Constitución de la República nada no no quitaría que el Tribunal Constitucional tenga iniciativa legislativa pero usted sabe que tendría que darse para eso una reforma de la propia Constitución para que el Tribunal tenga esa iniciativa porque fíjese que la iniciativa legislativa las tiene con relación a las competencias el Congreso claro que tiene que tener iniciativa legislativa todos los componentes todos los miembros desde luego el Poder Ejecutivo que maneja la cosa pública la Junta Central Electoral como usted sabe pero en materia electoral y el Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia en materia judicial entonces como no se contempla para el Tribunal Constitucional tendría que hacerse una reforma constitucional y claro eso habría que verlo y discutirlo porque la reforma constitucional la hace un constituyente ya sea un constituyente electo expresamente o como nosotros tenemos que es un asambleísta revisor pero en principio no estaría en desacuerdo con que el Tribunal tenga iniciativa legislativa a pesar de todas las los vamos a decir los hitos que había que hacer que vencer y no sería un exceso darle más poder a ese órgano bueno porque fíjese que el Tribunal tendría iniciativa legislativa para la constitución y él no va a hacer la reforma constitución la va a hacer constituyente revisor o un constituyente si hubiera alguna vez una constituyente como en el 63 verdad él lo que va a tener va a tener la iniciativa pero para que el constituyente la conozca lo mismo que pasa con la suprema o con o con el tribunal o con la junta central electoral sería así que yo lo consigo gracias bueno muchas gracias doctora que pase buenas tardes y felicidades por su posición muchas gracias buenas tardes recibimos nuestra segunda postulante la señora Armi Esperanza Ferreira Reyes muy buenos días a la señora Armi Esperanza Ferreira Reyes hemos establecido un protocolo en el que se le conceden a usted cinco minutos para que usted pueda presentar al consejo sus credenciales académicas su hoja de vida así como cualquier otro elemento que usted entienda pertinente para la evaluación que vamos a realizar concluida esta parte los miembros del consejo le haremos preguntas en un espacio que no va a exceder los 15 minutos tiene usted tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte muchas gracias muy buenos días excelentísima señora vicepresidenta constitucional de la república presidente del consejo nacional de la magistratura y con usted los buenos días a los honorables miembros que conforman este consejo mi nombre es Armi Ferreira soy licenciada en derecho magna cum laude de la pontificia universidad católica madre y maestra maestría en propiedad intelectual de la universidad carlos tercero de madrid especialidad en derecho penal y procesal penal máxima distinción académica de la escuela nacional del ministerio público posgrado en derechos fundamentales y garantías constitucionales de la universidad de castilla la mancha soy catedrática universitaria de la bucamayma en el área de grado y en la uast en el área de posgrado he sido instructora en la academia de la organización mundial de la propiedad intelectual en su formación para formadores laboro en la procuraduría general de la república desde el año 2003 y me honra formar parte de la carrera del ministerio público a la cual ingresé por concurso público de oposición para fiscalizadores en el año 2005 he prestado mis servicios como fiscal en las fiscalías de santo domingo este distrito nacional procuradurías de corte especializadas y actualmente ostento el cargo de procuradora adjunta de la procuradora general de la república dirijo la unidad de propiedad intelectual y erradicación del comercio ilícito una unidad desde donde hemos implementado una serie de políticas que dan cuenta de una mejora significativa en cuanto a la especialización de nuestros fiscales a nivel nacional e internacional así como a la prestación del servicio a las víctimas de estos delitos lo cual pone de relevancia el papel protagónico del estado en cuanto a la protección de la propiedad intelectual como un derecho fundamental de carácter social y económico con impacto en la seguridad ciudadana y en la construcción de seguridad jurídica represento además a la presidente del consejo interministerial de erradicación del comercio ilícito un espacio donde convergen junto al sector privado todas las agencias del estado que persiguen y previenen este delito transnacional que en tanto afecta la economía nacional la seguridad de los ciudadanos y la salud y la seguridad nacional debo decir que he representado al ministerio público por ante la segunda sala de la suprema corte de justicia dirijo además el departamento de análisis legislativo y regulatorio de la procuraduría general de la república y represento en adición a la procuraduría en el consejo interministerial de propiedad intelectual un consejo que es un órgano consultivo y de creación de políticas públicas que ha sido reconocido por organismos internacionales que proponen a la república dominicana como un referente en la región debo decir que este consejo y el trabajo de la unidad de propiedad intelectual han sido la razón por la cual la organización mundial de la propiedad intelectual han seleccionado a la república dominicana para la ejecución de un plan piloto en el que se formarán jueces fiscales y agentes de organismos de seguridad del estado he tenido el honor de representar a mi país en misiones internacionales entre ellas como jefa de misión ante las naciones unidas para la elaboración de una convención internacional sobre el uso de las tecnologías con fines delictivos finalmente decir que me presento ante este consejo porque entre otras cosas celebro este espacio donde se abren oportunidades para que profesionales jóvenes opten por posiciones de relevancia para ser entes de cambio y desarrollo intelectual en nuestro país además porque entiendo que estos espacios son ideales para cambiar esa cultura establecida en el pasado de que el talento y la inteligencia son exclusivos cuando lo único realmente exclusivo siempre ha sido la oportunidad agradezco a Dios la oportunidad de presentarme ante ustedes a las organizaciones que tuvieron a bien ponderar mi perfil y hacer recomendaciones a mi favor a mis compañeros procuradores amigos y familiares que me animaron a participar y por supuesto a ustedes por mi preselección y el favor de su atención sea cual fuere el resultado de este proceso lo valoro lo agradezco y lo recordaré como una de las experiencias más significativas en mi vida profesional muchísimas gracias muchas gracias pasamos ahora a la sesión de preguntas y le cedemos la palabra al honorable consejero Alfredo Pacheco presidente de la Cámara de Diputados adelante buenos días magistrada de su intervención introductoria me surge una importante pregunta ¿cómo puede un representante del ministerio público usted dijo que era está en el ministerio público del año 2005 cambiar de la mentalidad acusadora que siempre casi siempre tienen los fiscales a juez de lo constitucional para en gran medida proteger derechos fundamentales muchas gracias consejero por su pregunta fíjese desde que se introdujo la reforma legal y se estableció el sistema penal acusatorio en la república dominicana la figura del fiscal sufrió un cambio muy significativo porque dejó de ser el mero acusador para pasar a ser el conductor de esa maquinaria estatal cuya responsabilidad no es solo investigar para acusar sino poner en práctica principios de salvaguarda de derechos fundamentales esto se confirmó de alguna forma en la constitución del año 2010 y se mantuvo en la reforma del año 2015 porque se redimensionó ese papel del ministerio público facultándolo de lo que yo llamo un poder un poder bifurcado porque de un lado tiene el gran poder de poner en movimiento elius puniendi del estado y por el otro la gran responsabilidad de que en la búsqueda de la verdad histórica de un hecho pues también salvaguarda la verdad jurídica y los derechos fundamentales de las personas envueltas en él salvo su pena del fracaso de su trabajo de no observar esos principios de derecho y el juez en nuestra democracia moderna pues ha dejado de ser la boca de la ley como lo establecía Montesquieu para pasar a ser el señor del derecho como lo establece Dworkin en su metáfora del juez Hércules que dice que el juez ideal no es aquel que solo conoce la ley en teoría sino el que aplica principios de derecho de manera diaria en función de la realidad de la historia de la cultura de la idiosincrasia social y para mí lo que practica el fiscal de manera diaria es derecho procesal penal que no es más que derecho constitucional aplicado magistrada ¿cuáles características cree usted que debe tener un juez constitucional derivado de su respuesta gracias consejero para mí un juez de lo constitucional además de ser un especialista en temas de derechos fundamentales y garantías constitucionales debe ser una persona capaz de comprender que forma parte de un órgano colegiado que tiene una característica muy especial y es que es un órgano extra poder cuyas decisiones impactan y obligan de manera directa a los tres poderes del estado en los que se fundamenta nuestra democracia de allí que el juez constitucional tiene que comprender tres cosas primero su límite competencial segundo su límite de procedimiento y tercero su límite de interpretación y todas las decisiones deben de ser tomadas sobre la base del respeto al núcleo competencial de los tres poderes del estado las decisiones también deben de estar basadas en el ejercicio de la objetividad de la razonabilidad y por supuesto de la templanza todo esto conjugado por supuesto con la nobleza y la humildad necesarias para verse a sí mismo no como el guardián no como el amo de la constitución sino como lo que es un servidor público del estado dominicano nosotros hemos escuchado muchas quejas tanto de aspirante a jueces como incluso de jueces constitucionales activos en el sentido del cumplimiento de las disposiciones del tribunal constitucional como usted cree que como usted evalúa ese proceso del cumplimiento de las sentencias del tribunal constitucional bueno yo creo que lo primero que hay que ver es cuál es la característica de la sentencia constitucional y es que tiene una dimensión triple de acto jurídico acto constitucional y acto político y su efectividad se mide en función del cumplimiento de su fallo y yo creo que lo que deberíamos revisar en la república dominicana es ese proceso en el que sometemos a las sentencias constitucionales a un proceso de conciliación como todos sabemos la conciliación es un proceso de solución alternativa del conflicto y si bien la sentencia constitucional no es pasible de ningún recurso pues carece de sentido someterla a un proceso de conciliación después de la cosa juzgada lo que sí ha funcionado en el derecho comparado es establecer un régimen de consecuencias claro de hecho hay países donde el tribunal constitucional tiene la facultad de auxiliarse de la fuerza pública para el cumplimiento de sus decisiones y imponer medidas coercitivas a través de la intervención del ministerio público e incluso imponer multas yo creo que establecer un régimen de consecuencias pues pudiera ayudar a la efectividad del cumplimiento muchas gracias magistrado a usted muchas gracias ahora cedemos la palabra al señor Ricardo de los Santos honorable consejero adelante muchas gracias honorable vicepresidente buenos días magistrada Reyes buenos días que piensa usted sobre la discriminación positiva y la cuota femenina en la diferente en el diferente ámbito de la vida nacional que ha adoptado la república dominicana como política pública muchas gracias por su pregunta consejero la discriminación positiva como concepto nace en los Estados Unidos me parece que a finales de los años 60 cuando un presidente estadounidense entendió que debía tomar acciones para reducir esa brecha de la desigualdad entre personas de poblaciones vulnerables no nace específicamente para temas de la mujer sin embargo su uso se ha extendido y cada día es más común ver el término discriminación positiva en la doctrina particularmente prefiero el uso del término acciones positivas o affirmative actions porque discriminación como tal no nos trae la sensación de nada positivo pero decir que estas acciones sí lo son y vienen quizás diseñadas estas políticas públicas a saldar una deuda histórica que se ha tenido con la mujer por haberla encasillado en un solo rol de su vida que si bien es muy importante porque la familia es el núcleo de la sociedad haberla entendido como únicamente capaz de desarrollarse en ese aspecto pues la limitó la limitó en su desarrollo intelectual profesional social y hasta económico yo entiendo que debemos celebrarnos como país cada vez que se ejecuta una política pública de acción positiva hacia la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional sin que esto se entienda como un regalo inmerecido en función del género porque entonces esas acciones dejan de ser positivas y el efecto de la lucha histórica que ha tenido la mujer por conseguir la igualdad pues se respeta y se diluye la mujer ha demostrado que es perfectamente capaz de desarrollarse en el área que entienda y de competir en términos de respeto y de igualdad sobre la base de la meritocracia creo que en la república dominicana no tenemos duda de ello muchas gracias a usted muchas gracias cedemos la palabra a la magistrada Nancy Salcedo muchas gracias honorable vicepresidenta buenos días magistrada Ferreira Reyes buenos días usted explicó que pertenece a la academia de la organización mundial de propiedad intelectual y que incluso también pertenece al consejo mundial y también una noticia buena para el país es que somos piloto en materia de propiedad intelectual así es entonces en ese orden mami pregunta ya que sabemos que la propiedad intelectual es un derecho fundamental social y económico ¿cuál como usted ve la responsabilidad del estado dominicano ante ese derecho fundamental? gracias consejera por su pregunta pues fíjese si en la república dominicana el derecho de la propiedad intelectual fue reconocido por el constituyente del año 1854 estableciendo que la propiedad intelectual era un derecho fundamental diferenciado del derecho de propiedad sin embargo la defensa del derecho de la propiedad intelectual no fue reconocido por mucho tiempo ese papel protagónico del estado para ello el estado dominicano legisló en los años 90 y asumió el tratado de libre comercio de ERECAFTA y el tratado de los ADPICS que es los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y en esa reforma legislativa que este pues acuerdo trajo el estado asumió una responsabilidad en cuanto a la apertura de la acción pública para la defensa y la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual yo creo que esa reforma fue el reconocimiento de que el estado dominicano tiene como norte reconocer la propiedad intelectual como derecho fundamental que impacta de manera directa la economía el desarrollo social y pues construye seguridad jurídica muchas gracias a usted muchas gracias cedemos la palabra ahora al senador Bautista Rojas honorable consejero adelante gracias señora vicepresidenta buen día licenciada Ferreira Reyes buenos días en la década de los 90 finales aparece el congreso nacional evacua la norma que regula la propiedad intelectual en república dominicana a partir del 2010 pues con la constitución de esa de la fecha nace el tribunal constitucional conoce usted de algunas decisiones que tengan que ver con la propiedad intelectual tomada por el tribunal constitucional gracias consejero por su pregunta por supuesto de hecho dos recientes ustedes saben que la propiedad intelectual tiene dos grandes ramas que son el derecho de autor y la propiedad industrial en el derecho de autor hay titulares primarios que son los autores y titulares secundarios que son los titulares de los derechos conexos al derecho de autor dentro de esos titulares están los artistas intérpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas y sus derechos son reconocidos en función del trabajo intelectual que hagan para la producción de una obra el artículo 148 y 149 me parece de la ley 6500 establecía que la recepción y la repartición de las compensaciones equitativas por su trabajo los artistas intérpretes y ejecutantes la iban a obtener a través de los productores de fonogramas desconociendo esa ley que los artistas intérpretes y ejecutantes tienen su propia entidad de gestión colectiva y ellos llevan ese recurso ante el tribunal constitucional que mediante una sentencia reductora elimina esa parte de esos artículos y le reconoce a esas sociedades de gestión a esos titulares de derechos conexos pues la posibilidad de percibir su remuneración justa y de ser ellos los que la repartan en esa sentencia reductora se eliminó una parte de esos dos artículos donde entonces se le eliminó el derecho conexo a los productores de fonogramas y es entonces cuando el remedio pues fue peor que la enfermedad y entonces los productores de fonogramas fueron al tribunal constitucional con una acción que también reconoció que en verdad se le eliminó esa posibilidad de ser receptores recaudadores y del reparto de esas compensaciones a las que ellos también tienen derecho por supuesto estas son dos decisiones sumamente recientes que dan cuenta de la importancia que tiene el derecho de la propiedad intelectual en la República Dominicana ¿y en materia industrial? en materia de propiedad industrial pues no conozco una reciente muchas gracias cedemos la palabra a la magistrada Germán honorable consejera adelante buenos días buenos días ¿cómo usted cree que se puede garantizar el respeto a los derechos constitucionales de un procesado en cuyo en el que su caso se ha basado en intervenciones telefónicas intervención de la correspondencia ¿cómo usted cree que puede eso llegar a colocarse de una manera que respete los derechos constitucionales de ese procesado? muchas gracias consejera por su pregunta el papel del ministerio público en las investigaciones pues es la búsqueda de la verdad y en esa búsqueda de la verdad hay unos mecanismos que son posibles solamente con la supervisión o supervigilancia del juez de las garantías una vez el juez de las garantías ha autorizado pues esas intervenciones el principio de legalidad opera sobre ese elemento de prueba y es una de las de las exigencias que el código procesal penal pues tiene para que el ministerio público se ciña a las reglas de procedimiento es la supervigilancia del juez de las garantías lo que determina si eso que se obtiene en función de esa intromisión a esos derechos de intimidad privacidad propia imagen pues son válidos para el proceso la supervigilancia o la necesidad de que haya una autorización previa por supuesto esa supervigilancia se expresa en la orden judicial de autorización para esos fines claro que sí gracias siempre muchísimas gracias agradecemos su participación y le deseamos la mejor de la suerte que pase feliz ser esto del día gracias gracias